Hola amigos de Fotobike, sean bienvenidos a este nuevo video el día de hoy les voy a enseñar a manejar el medidor de cadena ¿listo? entonces, pónganle cuidado las cadenas, como toda pieza mecánica, sufren un desgaste por enlongación ¿listo? ¿qué es enlonga en la cadena? a ver, acerque más una cadena por dentro tiene unos cilindros viene cilindro, cadena y un pasador, o un pin al momento de que la cadena empieza a pasar y a pasar y a pasar por el piñón empieza a enlongarse, y se enlonga es por dentro entonces, esta cadena es una cadena nueva y esta es una cadena usada esta cadena tiene más de 5000 kilómetros esta cadena tiene nueva, por el sentido figurado tiene más o menos como unos 80 kilómetros eso no es nada, entonces tenemos el medidor de cadena que por un lado dice .75 vamos a apagar la lámpara por un lado dice .75 y por el otro lado dice 1 entonces, ¿qué quiere decir cuando yo meto el medidor de cadena por el .75? que está al 75% de la vida útil de la cadena y cuando el medidor lo meto por el lado 1 y pasa es que ya la cadena está para cambio y cambio de piñón, entonces pónganme cuidado cuando la cadena está nueva, ¿cómo la hago? no templo mucho, ni le dejo así holgado, sino lo dejo normal en el hueco, aquí, más gordo, aquí, y entonces mire, ahí no va a entrar mire, 0.75 y no entra, mire, listo, no entra, así lo tenga templado o así lo tenga así, mire, no entra y por el lado del 1, pues mucho menos, mire, no entra cambio aquí, mire, 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 aquí un fiel reflejo que esto sí ya está para cambio, mire entra, mire al 0.75, mire, entro, vea, pero como una bala, mire, entra, súper y por el lado del 1, que es ya cuando aconsejan cambio entonces, entra, esta cadena ya no sirve, para nada, listo entonces, acompáñenme y lo vemos aquí en una bicicleta mi bicicleta entonces dirán, ¿cómo Diego monta? entonces, dícese que la cadena tiene más, bueno, la vamos a meter por el 75 primero entonces, buscamos el lado primero grueso y metemos casi, casi entra, pero no, mire mentiras, no, mentiras, no entro porque se salió acá ahí, casi ya está, ya está a punto cuando está en este punto, ¿qué es lo que pasa? los piñones ya empiezan a tener rebaba la rebaba es que ya empiezan a tener filo y ya cuando, si usted lo deja que se meta al 1, no haciéndole fuerza sino que usted coja y ¡pum! entre, ya hay que cambiar la cadena esta cadena más o menos, más o menos a mi pierna, en mes y medio tengo que cambiarla, para no tener que tampoco cambiar los piñones, porque los piñones aguantan tres cambios de cadena cuando se les hace el mantenimiento o sea, el cambio de cadena preventivo ahora vamos aquí a la de mi amigo el hombre también monta no como yo, pero pues monta listo, 0.75 entonces la ponemos, espérese 0.75 desde el grande hasta ahí no le entra, pero pues ya está casi casi, casi, casi y por el lado del 1 más o menos, ahí no entra al pie de él toca que la cambie por ahí en unos 6 o 8 meses listo entonces espero el video les haya gustado el que me pregunte ¿cuánto vale esto? esto vale 25 mil pesos más o menos 4 dólares y medio o 4 dólares no olviden compartir, comentar suscribirse, hacer el bien similar a quien soy Diego Bonilla gracias gracias